sí así vamos iniciando este vídeo con este tremendo error con el iphone desactivado porque el código no te está pillando no te está funcionando y mira que lo estás colocando bien en tu dispositivo iphone pero pasa que hay un problema hay un tremendo error o simplemente se te olvidó lo que es el código así es que manera más fiable con una solución que hay que destacarla que tiene una forma free una forma pro pero recomendarte que todo esto es obviamente una forma completamente eficiente únicamente utilizarlo con tu dispositivo y no para dispositivos de tercero recomendarte que no lo utilices con dispositivos de segunda mano simplemente con tu dispositivo qué manera es con el programa de tener 4 ok que remueve el código en pantalla prácticamente lo remueve en cuatro dígitos y en seis dígitos y también el touch y también el face id así es que hace uso de lo que es este método para llevar a cabo a una migración de lo que es el finger correspondiente y a partir de ello removerlo con ayuda de obviamente también de tus credenciales así es que más eficiente que el itunes de una manera completamente más rápida los enacestos voy a estar dejando ahí abajo en la descripción y si nos vamos por ejemplo de grano porque mira ya tengo instalado lo que es tener 4 ok y encontramos lo que prácticamente he venido ya antes recomendando aquí que es eliminar el aire y la pulsa del tiempo de uso en pantalla y omitir la administración de dispositivos móviles en este dispositivo hay o espero no vamos a enfocar a iniciar aquí con el desbloqueo del código de seguridad para eso vamos a conectar directamente al iphone y voy a estar grabando si a dos pantallas así es que vamos allá vale vamos allá porque ya estoy grabando a dos pantallas ahí justamente está el dispositivo vamos a darle aquí en iniciar de hecho me lo ha reconocido iphone 6s si le damos aquí en iniciar nos dice que hay que descargar la última versión del finger correspondiente yo siempre hago uso de poder descargar esto desde un sitio web te lo voy a estar dejando ahí abajo en la descripción es el ipsw donde puedes encontrar todas las versiones del finger correspondiente que se están ahora mismo oficiales que ya están firmadas así es que puedes hacer uso de ese método no recomiendo tanto este pero de igual manera si quieres descargarlo desde aquí es lo mismo es simplemente lo mismo pero si antes tienes ahí lo que es tu ipsw el finger lo puedes exportar importar perdón desde acá ahí por ejemplo vamos a ubicarnos y le puedo dar aquí en iniciar para que haga uso de lo que es la verificación del firmware y luego después lleva el procedimiento alrededor de 10 minutos para que de este modo empiece a quitar el código de seguridad así es que método más eficiente simplificado en efecto sí aunque nuevamente lo destacó no lo utilices con dispositivos de terceras personas ni dispositivos que te hayan encontrado en la calle únicamente te lo dejo muy bien en claro esto para efectos también de youtube que se hace un buen uso pero únicamente con tus propios dispositivos así es que vamos a esperar porque después de esto nos lleva ahí a que esto estará enmarcándose 10 minutos alrededor así es que ya se pone en modo de feo y un procedimiento que va a prácticamente borrarlo por completo pero siempre es importante esto ya es un clásico para los dispositivos porque hay que tener una copia de seguridad ahí almacenada para rescatar todos nuestros datos así es que vamos a esperar obviamente a que finalice este proceso y cuando terminemos todo el proceso se llevará a cabo pero ahora desde el dispositivo si es que vamos allá vale ya finalmente ha terminado el proceso y no nos dice aquí obviamente el bloqueo se ha quitado con éxito si podemos compartir tener 4k por facebook estar excelente si no le damos simplemente en hecho y ya todo el proceso se llevaría a cabo pero ahora desde el iphone es decir que prácticamente sería cuestión ahí de configurarlo todo nuevamente ahí lo que es prácticamente idioma ahí la región en marcar lo que es si queremos un nuevo código o no apple lady llevar a cabo un respaldo de copia de seguridad que tengamos almacenado en icloud o desde la pc y finalmente ya tendremos acceso a nuestro dispositivo y un método que como he dicho únicamente utilizarlo con tus propios dispositivos así es que ahí estaría justamente ya prácticamente lo tendríamos de este modo simple y sencillo a poder configurarlo y bueno recuerda como siempre suscribirte a este canal activar la campanita y las notificaciones nos veremos hasta la próxima máster tutos fuera pisao y Gracias por ver el video.